Se me fue mi amor Y no sé ni a dónde Se me fue a la guerra Sin decirme vuelvo Se me fue mi amor Se me fue mi encanto Y no sé hasta cuándo Volveré yo a verlo Quisiera su sombra ser Su suerte correrla yo Seguir su camino Y el mismo destino Que tenga tenerlo yo Quisiera poder volar Hacia dónde está mi bien Volar con las aves Cruzar esos mares Llegar a morir con él Se me fue mi amor Pero no es por siempre Porque sé que vuelve Otra vez a mí Yo le pido a Dios Si no vuelve a verme Que me dé la muerte Que es mejor morir